De acuerdo a la organización de consumidores y usuarios, la mejor pasta de dientes es la Colgate Tripla Acción. En el 2020, Forbes colocó a Colgate en el puesto 72 dentro de su lista de las marcas más valiosas del mundo. Y tal vez es una de las marcas de dientes tríficos más conocidas internacionalmente. Pero no siempre han sido tal y como las conocemos donde uno de los ingredientes claves se flua. El origen de las pastas o cremas dentales se remonta desde la antigüedad. De acuerdo a algunos autores, en la antigua Roma se comercializaban frascos con orina originaria de Citania, actual Portugal, para el cuidado bucal. Durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, la mejor forma de limpiar los dientes era con polvos muy abrasivos. Pero fue hasta finales del siglo XIX que el doctor Washington Sheffield inició a utilizar pasta de dientes en tubos plegables. A inicios del siglo XX, una afección que provocaba manchas de color café en los dientes. Ocasionó el inicio de la investigación del flúor. Y con el transcurso de los años fue agregado con las pastas dentales como herramienta anticárea. Y que prevalece hasta nuestros días. Probablemente la palabra dentífrico se comenzó a usar a mediados del siglo XVI, que se deriva del latín dentrificum, denti que significa diente, y fricar y frotar. Las primeras referencias que se tienen sobre el cuidado de los dientes se remontan en el antiguo Egipto. Fue utilizado una crema dental que contiene una mezcla de cenizas en polvo de pezuñas de huevo, mirra, cáscaras de huevo, piedra, pomes y tal vez una cantidad determinada de agua. Sin embargo, las pastas de las antiguas civilizaciones contenían un alto nivel de abrasividad, y su uso no era constante. Fue hasta el siglo XVIII que el cuidado bucal se volvió más rutinario. Se usaban polvos a base de una mezcla de polvo de ladrillo, porcelana triturada, losa y sepia. Además de que a finales del siglo se agregó polvo de borax, actualmente utilizado en jabones, desinfectantes y pesticidas. En 1842 el dentista Peabody fue el primero en modificar los polvos dentales agregando el jabón. En 1873 Colgate Rale es el primer dentífrico que se lanzó al mercado en forma de polvo en un frasco. Pero fue hasta 1892 que el cirujano dental y farmacéutico Washington Sheffield, colocó el dentrifico en tubos plegables como en las actuales marcas. Pero ¿Quién agregó flúor a las pastas dentales? Consideraba por muchos años perjudicial para la salud. La principal función del flúor es otorgar dureza a los dientes, una herramienta que previene las caries. En grandes cantidades puede ser dañino. Pero en los dentrificos actores la cantidad de flúor varía de 1.000 a 1.500 partes por millón. Todo inició en 1901. El joven dentista Frederick Mackey viajó al poblado de Colorado Springs en el estado de Colorado. Lo primero que notó fue que una gran mayoría de pobladores presentaban excesos de manchas en los dientes de un tono que predominaba de color café. Para aquella época eran escasas las referencias científicas sobre este padecimiento. Mackey decidió investigar por su cuenta. Más tarde esta afección fue conocida como mancha café de Colorado. Pero hasta 1909 que el odontólogo Green Black se unió en la investigación con Mackey. Cuando Vlad llegó a Puebla a pesar de que un inicio mantenía una conducta escéptica. No probó que en verdad las manchas dentales prevalecieron en la mayoría de personas. Días después Vlad escribió. Pasé bastante tiempo caminando por las calles, fijándome en los niños que jugaban, atrayendo su atención y hablando con ellos. Con el propósito de estudiar el efecto general de la deformidad. La encontré aún más en cada grupo de niños. Uno no tiene que buscarla. Su presencia atrae la atención. Mackey investigó el tema junto con Vlad. Hasta su muerte en 1915. Estudiaron los efectos de la fluorosis. Mackey formuló una teoría donde explicaba que posiblemente un ingrediente en el agua que consumía a los nativos producía en las manchas. En 1923 Mackey visitó el poblado de Oakville en el estado de Idaho. Ahí mantuvieron conversaciones con los pobladores. Los padres mencionaron que las manchas aparecieron después de que se había construido una toma de agua desde un manantial cerca del pueblo. Mackey analizó el agua pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo surgió cambiar a otro manantial. Pero aún no se comprobaba la causa de un diente moteado. Tiempo después, Frederick Mackey en colaboración con el Dr. Grover Kent. El Servicio de Salud de Estados Unidos publicaron un reporte sobre su investigación del moteado del esmalte. De hecho reporte llegó a las manos de H.B. Churchill, un químico de la compañía americana de aluminio. Analizó y se basó de la información de Mackey y Ken. Churchill inició su propia investigación con métodos más sofisticados. Llevó a cabo una foto espectrográfica. Los resultados arrojaron inesperadamente que el agua contenía altos niveles de flúor. Posteriormente una nueva investigación de dos años que inició el Dr. Trelly Dean. Jefe de la Unidad de Higiene Dental del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En colaboración con el químico Elias Ergualde. Desarrollaron un método para medir los niveles de flúor en el agua con una precisión de 0.1 partes por millón. Además Dean creó una escala para clasificar la gravedad de lesiones en el esmalte derivado de la flúorosis. En 1945 gracias a las investigaciones de Dean, sus colaboradores, investigadores anteriores. Y una votación a favor que se realizó en 1944. Se comenzó a agregar flúor como herramienta para enriquecer las caribes. En los depósitos de agua potable de la ciudad de Gran Rapiz, Michigan. Finalmente con los avances sobre el flúor como una herramienta protectora de caries e investigaciones de la fluorosis. En la década de 1940 el dentista bioquímico Joseph Moller. Inició a investigar el flúoruro. La sustancia que proviene del flúor. En colaboración con el químico William Ebergaard. Obtuvieron un nuevo producto capaz de combatir las caries con fluoruro de estaño. En 1956 a nivel nacional en los Estados Unidos se comercializó la pasta dental Cress. A la década de 1960 fue el primer dentrífico reconocido por la sección dental estadounidense. Una herramienta eficaz para prevenir las caries. En 1968 Colgate recreó sus pastas dentales con fluoruro MFP. Para combatir las caries. En ese año la empresa lanzó al mercado la pasta dental blanqueadora Ultra Bright. En la década de 1960 y 1970 el flúor terminó de adoptarse. Hoy en día la mayoría de marcas de dentríficos contienen un flúor como un ingrediente activo. Importante para el cuidado bucal. Comenta, tu opinión es importante. De habla y te seguirá hablando tu amigo Jonathan Jiménez.